de Ciudadano Quintana Rooense en calidad de diputado. Ustedes han vivido este proceso, los que me conocen. Desde que empezamos a incursionar en esta tarea del servicio público, en esta campaña, empezamos en una campaña independiente, donde nos quisieron bajar, pero continuamos en la lucha. Hoy nos sumamos a un proyecto de nación, a una coalición y a la fracción del Partido Verde y también nos bajaron. Pero peleamos y peleé esa candidatura y la Sala Superior demostró que habían ilegalidades en el Instituto Electoral de Quintana Roo. Hoy estoy aquí parado con el compromiso ante la ciudadanía y con ningún compromiso ante nadie más que trabajar. Durante la campaña hubieron elecciones en cinco estados y solo en Quintana Roo, en el Distrito 8, hubo robo de boletas. Denunciamos el robo de boletas y hoy estamos aquí frente a ustedes. Creemos en la cooperación y no en el conflicto. Y sabemos que no es necesario presidir una comisión para lograr cambios. Ahí está la prueba. Hoy presenté y la fracción presentó la primera iniciativa para darle productividad a esta legislatura y poder trabajar. la principal virtud de un político es la congruencia. Se puede tener el poder y no pasar a la historia y se puede no tener el poder y pasar a la historia. Muchas gracias.